El hecho se produjo sobre la ruta Mariscal Estigarrivia y la calle 10 de Marzo, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Testigo del hecho comentaron que la unidad del transporte público habría frenado en la parada para alzar y bajar pasajeros, cuando fue embestida desde atrás y el costado por el camión que transitaba en el mismo sentido. El transporte público que transportaba a unos 25 pasajeros rumbo a San Lorenzo, habría quedado rebanado tras el suceso, según testigos.